Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo hacer el asiento contable del pago de honorarios cuando incluye IVA y Retefuente. Así que, si esto te interesa, comencemos. Antes de iniciar con el ejercicio y la explicación, es necesario hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, aquí realizaremos el asiento contable en registros horizontales. Si quieres verlo en Cuentas T, revisa la tarjeta que estoy señalando. En segundo lugar, aquí nos centraremos en la contabilización de quien paga los honorarios. Si quieres ver el ejercicio desde el punto de vista del sujeto pasivo de retención, es decir, quien recibe el pago de honorarios, por favor escríbelo en los comentarios al igual que cualquier otro tema del cual quieres que realice un video. Y en tercer lugar, si quieres ver otros registros contables o aprender más temas de contabilidad, revisa la lista de reproducción que aparecerá sugerida al finalizar el video. Y suscríbete porque constantemente agregaré nuevos contenidos. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos con la explicación. El enunciado nos dice, Contabilice el pago de honorarios a un abogado por la elaboración de contrato. El valor a pagar es de 3.700.000 pesos, más IVA del 19% y retención en la fuente del 10%. El pago se realiza con transferencia bancaria. Muy bien, como lo que haremos es pagar los honorarios a un abogado, la primera cuenta que debemos abrir es la 5110 honorarios. Si no sabes de dónde salen este código y este nombre de cuenta, te sugiero revisar el video de la tarjeta que estoy señalando. Bueno, esta cuenta inicia su código con el número 5. Eso nos dice que es una cuenta de gastos. Esta clase de cuentas aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Aumentan cuando se generan los gastos. Y disminuye cuando se anula el concepto de que se genere un gasto. Si no sabes por qué lado aumentan o disminuyen las cuentas según su clase, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Porque la naturaleza de las cuentas es algo fundamental para hacer asientos contables. En fin, en este caso el gasto se está generando. Así que esta cuenta está aumentando. Y por esa razón, tendremos que registrar contablemente el valor en el lado del debe. ¿Qué valor? Pues el pago de los honorarios sin incluir el IVA ni ningún impuesto. Es decir, 3.700.000 pesos. Debido a que este ejercicio nos dijo más IVA, la siguiente cuenta que debemos abrir es la 2408 llamada IVA por pagar o impuesto sobre las ventas por pagar. Estoy utilizando algunas abreviaturas que tal vez no sean correctas, pero es con el fin de agilizar el video. De todas formas, menciono los nombres y códigos de las cuentas en voz alta para que no exista ninguna confusión. Esta es la 2408 IVA por pagar. Recordemos que la cuenta del IVA es una muy especial, que no sigue las reglas de las demás cuentas. Esta cuenta aumenta y disminuye su valor por el mismo lado que la cuenta que la genera. Por ejemplo, como aquí el IVA tenemos que calcularlo en base a 3.700.000 pesos y este valor está en el lado del debe, el IVA también irá en el lado del debe. Si la cuenta que la genera estuviera en el lado del haber, el IVA también iría en el lado del haber. Ese es el manejo de la cuenta del IVA. Ahora, para calcularlo, lo que hacemos es multiplicar 3.700.000 pesos por el 19% y eso nos da como resultado 703.000 pesos, los cuales van al lado del debe por la razón que ya les mencioné. Como en este caso estamos realizando el asiento contable para quien está pagando los honorarios, la siguiente cuenta que debemos abrir es la 2365, llamada Rete Fuente o Retención en la Fuente. Cuenta 2365, Retención en la Fuente. Esta cuenta inicia su código con el número 2. Eso nos dice que es una cuenta de pasivos. Los pasivos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Aumentan cuando la empresa adquiere deudas y disminuye cuando la empresa paga sus deudas o esas deudas se cancelan. En este caso se está generando deuda porque hacemos la retención, pero ese dinero no le pertenece a nuestra empresa, sino que debe pagarse como impuestos al Estado. Así que registraremos su valor en el lado del haber. En este caso la Rete Fuente tiene una tasa del 10%, así que para calcularla tomo los 3.700.000 pesos y los multiplico por el 10%, lo que me da como resultado 370.000 pesos. Estos los acreditaré en la cuenta 2365. 370.000 pesos. Finalmente, como el ejercicio me menciona que el pago se realizó mediante una transacción bancaria o transferencia bancaria, la última cuenta que debo abrir es la 1110, llamada bancos. Esta es una cuenta de activos y lo sé porque su código inicia con el número 1. Los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Aumentan cuando adquiero activos y disminuye cuando entrego activos o los utilizo para pagar algo. En la cuenta 1110 se consigna el dinero que tengo guardado en el banco y como en este caso lo que hago es sacar dinero de mi cuenta bancaria para pagarle los honorarios al abogado, lo que hace esta cuenta es disminuir. Sale dinero de mi banco y se lo entrego al abogado. ¿Qué valor? Pues para calcularlo voy a sumar los 3.700.000 pesos más los 703.000 pesos del IVA y a ese total le restaré 370.000 pesos de la red de fuente. Eso nos da como resultado 4.033.000. Este valor se acreditó o fue a la columna del haber porque como ya lo mencioné, las cuentas de activo disminuyen por el haber y ese es el valor que está disminuyendo en mi cuenta bancaria. Sabemos que este ejercicio está bien porque se cumple el principio de partida doble. Si no sabes qué es el principio de partida doble, revisa el video de la tarjeta que estoy señalando y no te vayas sin dar like, mirar esta lista de reproducción, compartir el video con tus compañeros o amigos y suscribirte dando clic en el círculo del centro de la pantalla. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.